Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Como estáis viendo en el título, en este vídeo os voy a explicar cómo transformar un tinte normal y corriente en un baño de color. La mayoría de la gente se piensa que para dar un baño de color hay que comprar un tinte vegetal o sin amoníaco. Y no es cierto, aparte de que tenemos muy poca variedad de tonos en el mercado y de marcas también. Así que este vídeo me parece súper buena idea para toda esa gente que quiere intensificar un poquito su propio tono de pelo, ya sea natural o si lleva un tinte que ya lleva varias semanas que se está lavando la cabeza, como es en mi caso ahora mismo, que hace dos meses me tenía el pelo exactamente decolorado, súper poroso, lo tenía totalmente blanco, de llevar años y años echándome decoloración. Tenéis el vídeo en mi canal donde me hago el cambio en directo, donde veis cómo me he hecho el tinte y cómo conseguiese que se me quedara un color bonito, que no me tirara verdoso ni nada de esto. Y bueno, la verdad es que después de dos meses me he lavado el pelo un montonazo de veces, imaginaros, pues me lo he lavado dos veces en semana o algo así. Y ya veis que bueno, se me ha aclarado bastante, que por eso me quiero hacer el baño de color, para verme otra vez el castaño un poquito más intenso, porque ya me empiezo a ver bastante reflejitos más rubillos. Pero después de haberme lavado el pelo tantas veces, la verdad que el tinte que utilicé me ha encantado y he vuelto a comprarme exactamente el mismo para hacerme el baño de color, porque me cubrió súper bien después de tener el pelo súper rubio. Me quedó un color muy intenso, muy bonito. Y ya veis cuánto me está durando sin echarme nada. Es que no me estoy echando nada en el pelo y mirad, es que debería de tenerlo ahora mismo desde aquí para abajo rubio completamente. Y sin embargo, pues ya veis que hay un poquito de diferencia, lo que es la raíz, que es mi color natural, a lo que tenía de colorado. Pero para haberme lavado el pelo tantas veces y no haberme echado nada, lo tengo genial. Así que como estoy tan contenta, he vuelto a comprarme el mismo tinte para hacerme el baño de color. Es de la marca Svarkov. Y la gama es Keratin Color, ¿vale? Una gama nueva que han sacado que se llama Rich and Intense. Y bueno, el número que he cogido es el mismo que me eché, el 7.65 rubio miel. Y como iba diciendo al principio del vídeo, no hace falta utilizar un tinte vegetal para darnos un baño de color. Los tintes vegetales lo único es que no llevan amoníaco. Así que para todas las que no os importe utilizar un tinte que no sea vegetal o que tengáis un caso parecido al mío, y queráis volver a darle intensidad a un tinte que os hayáis echado, la forma de transformar un tinte normal en un baño de color es súper fácil. Es simplemente rebajar el agua oxigenada. Los tintes, todos los tintes que compréis llevan dos cosas. El tinte y el agua oxigenada, o emulsión reveladora, como queráis llamarlo. El agua oxigenada, para un tinte normal, la que suelen llevar todos, es de 20 volúmenes. Entonces, lo único que tenemos que hacer para transformarlo en un baño de color, que no cubra el pelo como un tinte, porque si yo ahora me echo el tinte tal cual está así, me va a poner el pelo muy oscuro, y además que me voy a hacer más daño, porque los volúmenes, al ser 20 volúmenes, te daña más el pelo. Entonces lo que yo quiero es recuperar el color intenso que tenía, más cobrizo, más castaño, más oscuro, y no dañarme tanto el pelo. Pues lo que voy a hacer a partir de ahora es echarme cada dos meses y medio, tres meses, tres meses y medio, un baño de color, para ir manteniendo el tono que a mí me gusta. Así que lo único que tenemos que hacer es echarle a este bote de agua oxigenada la misma medida en agua. Da igual, fría, caliente, tibia, como queráis. Entonces, por ejemplo, si lleva agua oxigenada hasta aquí, pues tenemos que hacer así y echarle hasta aquí de agua. Lo que hacemos es rebajar esta agua oxigenada, entonces, si esto es de 20 volúmenes, si le echamos la misma medida de agua, lo que vamos a hacer es transformar el agua de 20 volúmenes en agua de 10 volúmenes. Y si la queremos poner un poquito más rebajada, a 5 volúmenes, o entre 5 y 10, pues le echamos un poquitito más de agua. Y tal cual, como os estoy explicando, lo único que tenéis que hacer es echarle el tubito de tinte, agitarlo, y la forma de aplicarlo es incluso más fácil que cuando te aplica un tinte normal y corriente. Que ya sabéis que nos tenemos que poner las raíces muy bien, no sé qué. Si lo que queremos realmente es unificar el tono y de la intensidad, lo único que tenemos que hacer es hacer como si fuera un shampoo. Volcamos todo el contenido en un bol, como he hecho yo, por ejemplo. Nos vamos a la bañera y como estáis viendo, un masaje como si fuera un shampoo, insistiendo bien en raíces. Mejor que nos pongamos guantecitos, porque no deja de ser un tinte, se nos van a quedar las manos manchadas. Y como estáis viendo, hacer como si fuera un shampoo, insistir sobre todo en la zona de medio y punta, que es donde más clarito lo tenemos, donde más queremos intensificar ese color. Y cuando ya tengamos todo el pelo cubierto, yo lo que hago es envolvérmelo con un poquito de papel film transparente, para que esté ahí calentito los 20-25 minutos que lo deje. Y después lavarnos el pelo, hidratárnoslo un poquito con mascarilla, y después pues desenredarlo, secarlo y peinarlo como estamos acostumbrados, tal cual. Como si no hubiéramos lavado el pelo, pero con un tinte en vez de con shampoo. Y dejándolo, por supuesto, 25 minutos, media hora. Y bueno, ya veis cuál es el resultado, y el antes y el después. Pues la verdad es que a mí me parece el mejor método que hay para no tener que estar abusando tanto de tintes todos los meses, y para no ir por la vida, pues con ese color tan apagado y pajizo, que se te queda cuando te lavas el pelo 30 veces, después de haberte echado un tinte, y más aún si venías de un pelo decolorado. Yo este vídeo, por cierto, lo estoy haciendo antes de hacerme el baño de color que acabé de ver. Que sí, que lo tengo bien, que es pasal y todo eso, pero que de haberme lo lavado tanto, pues ya me ha perdido muchísima intensidad. Y muchísimo brillo. Así que bueno, espero haberos ayudado a muchas de vosotras si es lo que estabais buscando este vídeo. Y espero haberos dado una buena idea a otras de vosotras si estáis pensando en hacerlo. Espero que os hayáis enterado muy muy bien. Si no, ya sabéis que en los comentarios me podéis preguntar cualquier cosita. Y bueno, que como siempre, que os doy muchas gracias por verme. Os mando un besito muy grande. ¡Chao! 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 ¡Chao!